¡Qué gran bondad! Descubro ahí Aunque al principio rudo y malo lo creí Ahora sé que él no es así No sé por qué yo esto en él jamás lo vi Miro hacia acá Me pareció Y al estar de cerca no me rechazó Nunca se fue Lo ignoraré Más sin embargo nunca me ha mirado así Su calidez Alarma Qué sorpresa la que recibí No es un gallardo príncipe Pero hay mucho que no pude ver antes en él Nadie pensó Nadie pensó Qué bendición Nadie soñó ¿Cómo iba a ser que al juntarse algo increíble resultó? Eso es tan raro Hay que esperar Hay que esperar que siga así Y puede ser que haya algo más ahí Y creo yo Que puede ser que haya algo más ahí ¿Qué tiene? ¿Qué hay ahí? Te contaré cuando seas mayor Listo Soy mayor Sí Eres único Listo 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 Gracias.